Levanta Gómez, la pelota que saca David Luís, en la mitad de la cancha controla Danilo, Danilo que da un rodeo, cruza la pelota para Piqueres, Piqueres que sale por izquierda, tirando para Gustavo Scarpa, Gustavo Scarpa con la pelota, puede jugar arriba para el pique de Dudú, pero prefiere tocar atrás la pelota, ahora por el sector central, dejando para Piqueres, Piqueres juega para Luan, Luan que abre para el paraguayo Gómez, sale por el costado derecho, por derecha pica Mike, larga pelota para Mike, habilitado, corre contra el área, por el medio Ronnie, el toque a la entrada del área, Tiro, gol, 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 de Palmeiras, para mi Rafael Veiga, terminó entrando por el corazón del área, una gran pelota, puesta para Mike, Mike picó, metió al medio sobre el punto penal, y ahí apareció Rafael Veiga, le dio un esurdo a la izquierda del arquero para marcar la apertura, mamita, mamita, que comienzo, gana Palmeiras, Palmeiras, uh, Flamengo cero, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, un arranque de partido muy abierto, de los dos equipos, y con una estrategia, con un dibujo de Palmeiras, que tiene dos carrileros, que van y vienen mucho, y uno de ellos, Mike, que, termina siendo determinante, en aprovechar la banda, ganarle la espalda a Felipe Luis, y tirar el centro para que Palmeiras, en menos de diez minutos, esté ganando el partido. Y estallaron los hinchas de Palmeiras, que bocha que metió Gómez, como durmió la siesta en lateral de Flamengo, se pone en ventaja Palmeiras, se agarra a los rulos David Luiz. Y sale desde el fondo, Cayo, Cayo cruza para David Luiz, va Flamengo, buscando primero la igualdad, por ahora el campeón es Palmeiras, sería, sería, eh, bicampeón, reteniendo el título, el equipo de San Pablo, arranca por izquierda, eh, buscando la pelota, Gabigol, Gabigol para el coche, el coche para Gabigol, el centro, ¡Gol! 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 ¡De Flamengo Gabigol! ¡El remate al primer palo, protesta el arquero, mano de algún jugador que no alcance a ver! La pelota se metió contra el vertical derecho, y empata Flamengo, si el VAR está de acuerdo, estarán uno a uno, Apareció Gabigol por izquierda, recibiendo la pared de Arrascaeta, el partido uno a uno, pendiente de VAR. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Funcionó la combinación, Gabigol para de Arrascaeta, de Arrascaeta de espalda, volviendo a Gabigol, y Gabigol sacudió la zurda, el primer palo la mandó a guardar, pide mano del delantero, los jugadores de Palmeiras, no sé qué vieron en ustedes en la tele, compañeros, lo cierto es que el juez está esperando al VAR. Y poco le importó a Gabigol, salió corriendo a gritarlo, se sacó la remera, lo gritó de frente a los hinchas de Flamengo, explotó también Renato Gaullo, pero claro, todavía no sabe si lo gritan o no, no se sabe si vale o no, Gabigol saltó la estática, se sacó la camiseta, le van a sacar a Amarilla lo que falta de ser un nulo. Sí, que ahora recibió tarjeta amarilla, por la protesta, sí, se paró de nuevo, duró poco, sentado, va jugando por el medio David Luís, vino a buscar la pelota Pereira, Pereira para David Luís, otra vez para Pereira, Pereira, ay, la perdió con David Luís, tiene el segundo, piso el área, tiró, gol, 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 de Palmeiras, David Luís, perdió la pelota en la salida Pereira, arrancó rumbo al área David Luís, cuando salió, el arquero tocó el balón, pegó en el arco y se terminó metiendo en el arco de la Amsterdam, otra vez, como en el comienzo del partido, en el comienzo de la largue, pasa a ganar Palmeiras de Iverson, Palmeiras 2, Flamengo 1, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La pelota que pierde Pereira en la salida, que además, más allá de que es volante, había quedado de último hombre, porque los centrales se habían abierto a los costados para recibir, quiso enganchar, no sé qué quiso hacer, perdió la bola, se cayó, le costó carísimo a Flamengo, ahora los del banco le dicen, vamos, vamos arriba, quedó muerto Flamengo con el error, está ganando Palmeiras otra vez. Pateó una lagarta, Pereira se le trancó el pie, le agarró a Iverson, que definió que pone en 2 a 1, pero no que se largó a llorar, a pura lágrima el delantero de Palmeiras, corazoncito incluido. Qué lindo es que está todo, y el lateral izquierdo, ese sector de la cancha, está maldito. Por izquierda Michael, la perdió, le queda René, René atrás para David Luiz, 16 con 50, la tiene David Luiz, David Luiz manda arriba, busca la pelota, Vitinho, se cae Vitinho, la va sacando Scarpa, largo pelotazo a terreno del Flamengo, corre de Iverson, la pelota contra un costado, la tiene el número 9, se la llevó contra el área, va de Iverson por el tercero, enganchó Picarrón y por el medio, inteligente, la lleva sobre el rincón de Iverson, aguanta la pelota, 17 minutos de 18, la pierde ahora, la ha ganado, la toca atrás, va de Iverson con todo, falta, falta y queda cara a cara con Mateusinho, tiro libre para Flamengo, y ahora se cae, Iverson se cayó. Chocó con el árbitro, el relator. ¡Qué pitana, avísenle! ¡Por Dios, por favor! No, 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 la chupadera de Renato Gabullo, o sea, chocó con el, en vez de ser agredido por un rival, chocó con el árbitro y se desparramó. ¡Qué película que tiene! ¡Flamengo! ¡Por Dios! ¡No, no, no, tremendo! ¡Está divino! Y Pitana no sabía si reírse, si le me estás jodiendo. ¡Por favor! Pitana... Y va a sacar... Pitana le aplaude la espalda diciendo, dale, de Iverson. Y ahí... Y ahí va Vitiño, pelota en el área, córner, perdoname Marcos, tiro de esquina para Flamengo. Esperen al arquero, es la tercera vez que va. Es el último, ¿eh? 18 minutos, se va a venir el córner y se va a terminar el partido que gana Palmeiras 2 a 1. Todos, todos adentro del área, defiende Palmeiras, ataca Flamengo, hasta el arquero está. Le va a pegar a la pelota Mateusinho desde la derecha, está la orden del árbitro. Ahí viene Mateusinho, el centro pasado, espera Gabigol, la saca a la media. La pelota en la entrada del área, la saca Patrick y va Palmeiras para ganarlo. La tiene, ahora, Kennedy Trava con Ronnie. La pelota de Iván Costado y la saca René. Y el árbitro lo termina. Y Palmeiras es campeón de la Copa Libertadores. Y campeón de la Copa Libertadores. Palmeiras, que ha ganado 2 a 1. De Iverson se viene corriendo a buscar a alguien, me imagino. Sobre la platea América, 2 a 1. La victoria de Palmeiras en el Estadio Centenario. Con goles en la primera parte. Rafael Veiga, para marcar el 1 a 0. Lo empató en el segundo tiempo. El futbolista, Gabigol, a los 27 del segundo tiempo. Y a los 5 de la larga, puso el segundo y definitivo de Iverson. Para que Palmeiras sea bicampeón de la Copa Libertadores de América. Y campeón El Verdao, con sus armas, se ha quedado con la Copa.